¿Qué es el pueblo cubano? Para miles de cubanos la situación de Venezuela es muy similar a la que vive hace 6 décadas Cuba. Para muchísimos cubanos está claro que la injerencia en Venezuela es del régimen cubano de Rusia y de China. Para muchísimos cubanos está claro que Guaidó es un gran hombre, un patriota valiente que lucha junto a su pueblo por recuperar la libertad, la democracia y el bienestar que un día Venezuela tuvo y que el Castro Chavismo ha puesto en completa crisis. Para la mayoría de los entreditados, Guaidó y el pueblo venezolano necesita mucho más apoyo del mundo libre. Y es cierto, mientras los aliados del pueblo venezolano de su presidente interino, Juan Guaidó, no pasan de condenas verbales y ciertas medidas económicas, los aliados de la dictadura de Nicolás Maduro, los regímenes enemigos de la libertad de Cuba, Rusia, China, Irán y hasta el régimen de Turquía hacen todo cuanto pueden y más por sostener a Maduro y extender el sufrimiento del pueblo venezolano. Bueno, realmente la situación de Venezuela es una situación crítica porque hay escasez de recursos, de medicamentos, de personal realmente que sepan dirigirle esa población porque la crisis política que existe es debido al régimen que existe allí. En Venezuela hoy se está viviendo una situación de crisis, falta de medicamentos, de alimentación, están bajo el dominio de una dictadura. Venezuela está igual que Cuba, por eso yo quisiera ver si cambian el presidente venezolano, a ver si se arregla Venezuela, si cambia, si se pasa menos hambre, menos necesidad. Tiene que haber un cambio de presidente para que pueda echar hacia adelante porque tampoco está bajo la misma dictadura que nosotros los cubanos, pasando hambre y necesidad. Bueno, yo opino sobre la situación de Venezuela que debe de ser un cambio de presidente porque está igual que nosotros los cubanos aquí pasando hambre, necesidades. Tiene que haber un cambio porque está igual que Cuba, ese pueblo necesita un nuevo presidente. Bueno, el pueblo de Venezuela está viviendo lo mismo que está viviendo el pueblo de Cuba y lo único que se necesita es un cambio para que podamos avanzar cada día más. Bueno, realmente allí hace más de 20 años existe dictadura. En Venezuela hay injerencia, claro que sí, pero ¿quién es la injerencia? Por parte de los comunistas de Rusia, de China, son unos países que han sembrado el comunismo en Venezuela, que lo ha copiado de los castros. Juan Guaidó realmente es un líder muy carismático, que quiere llevar al pueblo de Venezuela lo que es los derechos y libertades que debe tener cada ciudadano. Juan Guaidó es un presidente que quiere llevarle al pueblo de Venezuela la verdadera democracia, está luchando por sus derechos y libertades de Venezuela. Ese es el hombre que nosotros necesitamos ahí en Venezuela para que pueda sacar ese pueblo del hambre, de la necesidad que está pasando, porque si no, todo va a seguir igual. Bueno, para que Venezuela pueda recuperar su democracia tiene que haber un cambio de presidente y que el hombre que nosotros necesitamos ahí como presidente es Juan Guaidó. No puede recuperar la mente, existe el régimen comunista que existe ahí. Yo pienso que no y quiero que sí, que así sea, pero que han dejado, la opinión pública internacional ha dejado a Guaidó solo, porque pienso que con medidas no se va a lograr tumbar eso, porque tenemos el ejemplo claro de Cuba. Cuba tiene 60 años bajo medidas y cosas y ahí están todavía. Necesito un cambio de presidente para poder mejorar el país de Venezuela. Realmente no existe apoyo, no tiene apoyo de ninguna parte, solamente es bla 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 y bla bla, pero no tiene apoyo. Porque si de verdad ellos, él recibiera el apoyo que necesita y que se lo merece, ya se hubiera acabado la dictadura que hay implantada en Venezuela. Que él no está recibiendo todos los apoyos que él necesita y si lo apoyarían todos los países y ese fuera el presidente de allí de Venezuela, se acabaría el hambre, la necesidad que está pasando el pueblo de Venezuela.